Que me dice usted, que la quiero volver a ver Y volverla a besar, yo te paso a buscar, buscar Que la bella queda contigo, con nadie me la consigo De tu grito enamorido Tengo reservado en el hotel, pero con estas ganas nos vamos a llegar Somos tan desesperados, por eso no tuvimos que palcar En la trama de fuera en la sienta, tu eres una aventura, cuando te desnudo ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Qué placer estar contigo Ah, seguimos En torno maravillosísimo del Marbella Fashion Show Donde se dan cita a firmas internacionales Como bien sabemos, el recorrido de 35 años de nueva moda de María José González Y Maribel Álvarez no nos sorprende más de lo que son sus años de gran experiencia Agatha Ruiz de la Prada, Efemeral, Carlos Arturo Zapata, Pepe Canela Se dan cita aquí esta noche Y un placer nosotros como amantes del arte Excelenzar Gallery con el artista Máximo Cedrini Aquí presentando la colección que habla del maltrato del mundo animal Con lo cual, el arte siempre unita a todo lo que pueden ser los acontecimientos Que permiten que se den a conocer un mensaje tan sano, tan saludable Como tener el máximo respeto por el mundo de los animales Aquí esta En Italia tenemos un presentador que se llama Pippo Baudo Pero esto se lo comen Buenas tardes, ¿vienes a Farchon Show? Buenas tardes, Lenisa ¿Qué tal? ¿Qué diseñadoras te gustan más? Contenta de verte en otro ambiente ¿Cuáles son tus diseñadoras favoritas? Mi diseñadora favorita Tengo muchos Agatha, por ejemplo Agatha Ruiz de la Prada me encanta Arturo, Gata Arturo Zapata me gusta Que lo disfrute, Cristina Gracias Hola, ¿qué tal? Bueno, aquí lo que desfila más que nada es el jamón, ¿no? Totalmente Lo mejor de las fiestas Bueno, eso a las modelos le viene muy bien, esto no engorda, ¿no? No, no, esto no engorda Esto para las modelos estupendo, ¿no? Para mantener el tipo Vale, hasta luego Hasta luego Humberto, ¿qué tal? Buenas tardes Participando en el Pachon Show, ¿no? Aquí Bueno, cuéntame un poco ¿Qué diseñadoras o diseñadores? No tengo ni idea de quiénes son los diseñadores Porque yo no llevo moda Por ejemplo, Agatha de la Prada Ah, está bien Yo contame vos entonces Esteban Freiría de aquí, de Marbella ¿No? Que ahora es de aquí también Lo que sí estoy viendo es que hay una muy buena presencia De empresas de aquí, de Marbella Y estoy viendo que va a ser un éxito Por la cantidad de gente súper guapa que ha venido Y todo lo que está pasando me está encantando Humberto, ¿qué han comido las modelos hoy en el gaucho? Hoy le hemos dado un catering Son mini sanguchitos gourmet De un montón de cosas Como de salmón Como de Vitteltonet y cosas así que han quedado maravilladas ¿Vos qué tal? ¿Vos nos lo probaste? Todo sano No me dijiste Así que la próxima Mañana Mañana, mañana Gracias Vamos a dar una vuelta Perfecto, hasta luego Inolvidable y desde luego disfrutar de una noche llena de estilo, de glamour y de creatividad Como les decía, Marbella Fashion Show cumple ya seis años Y está organizada por la empresa One to One Y también por Nueva Moda Producciones Y a la cabeza se encuentran dos personas Como son María José González y también Maribel Ellas a lo largo de todo el año planifican para que hoy, esta noche y mañana estemos aquí Como decíamos, el Ayuntamiento de Marbella ha ayudado Y sobre todo desde la Delegación de Residentes Extranjeros Que también damos las gracias A la asesora responsable, Remedios Bocanegra Gracias A la Diputación de Málaga con la marca Málaga de Moda al Talento Original Una exposición de Excellence Art Gallery y Arte más Evento de Marbella Con otra exposición de la colección del artista Máximo Cedrini contra el maltrato animal Como ven, son muchísimas personas Muchas gracias Lo que yo ¿Se necesita? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!